Desde el momento en que Ryan García y Herbonta Davis anunciaron su tan esperada pelea, Germán Charlo supo que tenía que estar en primera fila para presenciar su encuentro. Charlo, entre numerosas estrellas, estuvo en el T-Mobile Arena de Las Vegas el pasado sábado por la noche cuando Davis y García intercambiaron puños en el centro del ring. Aunque hubo momentos en que García experimentó el éxito, Davis dominó la mayor parte del pleito, lo que llevó a una victoria por detención en la séptima ronda. A diferencia de muchos, Charlo esperaba de todo corazón que García descifrara el plan que Davis le presentó. En última instancia, con Charlo sentado en primera fila, admite que quedó realmente impresionado por lo que vio. Sin embargo, a pesar de asentir con la cabeza en señal de aprobación, Charlo no cree que Herbonta pueda superar al capo reinante de la división de peso ligero. Después de lo que vi, no creo que pueda tocar a David Haney, dijo Charlo a Faihai.com inmediatamente después de que Davis anotara la victoria. Haney, por supuesto, actualmente posee los títulos de 135 libras de la AMB, FIP, OMB y CMB. En solo unas pocas semanas, el nativo de Las Vegas pondrá su trono indiscutible en juego cuando se enfrente a Basilomachenko. Mientras Haney se ha ganado el derecho a ser considerado el líder de la división, Chakure Stevenson ha levantado la mano desafiante. A principios de este mes, el exmedallista de plata olímpico hizo oficial su debut en el peso ligero, lo que provocó que pareciera increíblemente fácil contra Shuichiro Yoshino. Ahora, el extremadamente confiado joven de 25 años espera poder enfrentarse al ganador de Haney versus Lomachenko inmediatamente después. Mientras Stevenson espera, Charlo está parado firmemente en su esquina. Independientemente de a quién se enfrente el excampeón unificado de peso superpluma, el campeón de peso mediano de 32 años, está seguro de que Stevenson será el verdugo de su categoría. Chakure los vencerá a todos, lo prometo, manifestó Charlo.